Buenas tardes, secretario de salud a Alejandro Gómez, le damos la bienvenida a Noticias Capital. Muy buenas tardes, Yajair, a usted y a toda su audiencia. Secretario, estamos haciendo un análisis en Noticias Capital, según las aclaraciones que el presidente Iván Duque dio ayer, y son 11 los sectores que van a abrir a partir del lunes. Cuéntenos, ¿eso qué significa para este proceso de cuidado? Yajair, desde el punto de vista de salud pública, desde el punto de vista asistencial, hemos registrado, afortunadamente, un control en el número de pacientes positivos, un cierto control en el número de pacientes hospitalizados e incluso en el número de muertes que ha registrado Bogotá. Nosotros le atribuimos esta, digamos, subida paulatina, que no obstante, ser paulatina es su vida. Digo, lo paulatina que es, se lo atribuimos al confinamiento social, a la disciplina ciudadana que ha permitido que buena parte de la población se quede en casa y por eso el incremento del número de casos y del número de complicaciones y muertes ha estado más o menos controlado. Ahora bien, si cambian estas condiciones, por supuesto que va a cambiar el comportamiento de la enfermedad. Lo único que hemos hecho hasta la fecha, además del aseo de manos, además de la higiene respiratoria tosiendo sobre el pliegue del codo y guardando distancia social e incluso el uso del tapabocas cuando estamos en el espacio público, es el confinamiento social. De modo que esta es la medida a la que le atribuimos el comportamiento de los números. La semana entrante probablemente empiecen a llegar más personas a la calle, empiecen a llegar más personas al transporte público. Lo lógico que cabe esperar es que haya un incremento en el número de contagios y por ende un incremento en el número de pacientes a atender. Precisamente algunos analistas dicen que la curva de contagio en Bogotá no ha llegado a su pico. ¿Esta decisión de sacar más actividades nos va a llevar al borde de la ineficiencia en lo que a ocupación hospitalaria se refiere? Son fenómenos altamente relacionados, pero temas distintos. Me trato de explicar. La ciudad de Bogotá empezó a atender esta pandemia con una capacidad de mil camas de cuidados intensivos. Mil camas teníamos en enero, en diciembre del año pasado o en enero de este año teníamos mil camas. Con el confinamiento social logramos que 300 de esas camas aproximadamente se desocuparan. Las otras 700 siguen ocupadas, siguen ocupadas porque sigue habiendo infarto, sigue habiendo cáncer, sigue habiendo pancreatitis, en fin, una cantidad de fenómenos de tipo médico grave que requiere cuidados intensivos. Pero de las mil pudimos liberar 300 para destinarlas a la atención del COVID. Estas 300 han crecido del mes de febrero a la fecha a 540. Ojo, las 700 otras que atienden otras patologías están allá y están atendiendo esas patologías. Pero estas 300 las crecimos a 540, o sea, aumentamos en 240 camas más para la atención del COVID. Hoy el nivel de ocupación de esas 500 camas que tiene dispuesta la ciudad para atención de pacientes gravemente enfermos por la enfermedad del COVID es del 25%. O sea, supone más o menos unas 140, 145 de esas 540. A este momento, como queda claro, no hemos sido superados por la demanda de pacientes. Ahora bien, Bogotá probablemente necesita no 540, sino mil y hasta dos mil camas de cuidados intensivos para atender el periodo más alto de infestación por COVID-19. Usted lo dice con toda claridad. Este no es el momento en el que tenemos el máximo número de pacientes. El número de pacientes sigue subiendo. El número de pacientes de carácter hospitalario o con necesidad de cuidados intensivos sigue subiendo. Por ende, todavía no hemos llegado al pico. Lo dicen todos los modelos de simulación. Pensar que en este momento el nivel de infestación en Bogotá o en Colombia empezó a bajar no es una idea que tenga soporte en las modelaciones matemáticas que tenemos. Ahora bien, estamos creciendo todos los días en unidades de cuidados intensivos. De la mano del gobierno nacional tenemos la noticia confirmada por parte del gobierno nacional que están puestas compras hasta por 2.600, 2.700 respiradores más. Eso significa que todo Colombia está aumentando la capacidad en cuidados intensivos. Eso es la reacción a que el incremento en el número de pacientes todavía está por venir. Por ende, nos preparamos de la manera más juiciosa, pero sabemos claramente que este no es el momento más alto de la epidemia. En la última semana hubo 1.123 contagiados en Bogotá, por lo menos los reportados, pero no tenemos el mapa real por falta de reactivos. Cuéntenos cómo estamos con respecto precisamente a pruebas y reactivos en Bogotá. No es un problema de Bogotá, es un problema de toda Colombia y diría que del mundo. No solo se necesitan las pruebas diagnósticas, se necesitan unos reactivos que se utilizan para la extracción de la muestra y se necesitan unas personas y unas máquinas para la fase final de estas pruebas. El tema de las pruebas ya lo solucionamos. Bogotá cuenta con 200.000 pruebas y próximamente va a contar con muchas más para poder diagnosticar a toda su población. El tema de los laboratorios y de las personas que las procesen también lo solucionamos. Nos encontramos con un problema sobreviniente y era el tema de los reactivos. Lo tiene todo el mundo. Lo tiene el Instituto Nacional de Salud y lo tenemos nosotros. Es claro que hoy estamos procesando menos pruebas de las necesarias, menos de las que quisiéramos hacer. Nosotros quisiéramos hacer alrededor de 3.000, de 3.500 incluso todos los días, pero hoy no contamos con los reactivos suficientes como ciudad para procesar, sino alrededor de 1.000. Esa condición explica la queja que tienen con toda razón. Muchas clínicas y hospitales de que nos estamos demorando con los resultados. Muchas clínicas y hospitales de todo el país. Yo me reúno casi todos los días en videoconferencias y en chats con los secretarios de las otras ciudades y dicen nuestro problema es igual. No nos llegan los resultados a tiempo y es que todos tenemos el mismo cuello de botella. Esperamos que esto quede superado en el curso de este fin de semana, máximo la semana entrante. Bogotá tiene compradas 200.000 de estos kits de extracción y deben estar aquí la semana entrante. El Instituto Nacional de Salud, el gobierno nacional, tiene otro tanto y más. Tal vez son medio millón lo que ellos compraron, pero no han llegado a la ciudad, no han llegado a Colombia y por eso tenemos este encajonamiento. ¿Seguimos sacando las pruebas más urgentes? Sí. ¿Seguimos priorizando las pruebas de los pacientes que están hospitalizados y las de cuidados intensivos? Por supuesto que sí, pero tenemos un cierto retraso con las otras de los contactos o de pacientes que están en casa que desgraciadamente no nos han permitido ser tan oportunos como debiéramos. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces para los ciudadanos que a partir del lunes regresan a actividades laborales? Lo primero es que las personas mayores, como lo ha dicho sabiamente el gobierno nacional, para ellos no se acaba el confinamiento, desgraciadamente. Nos da pesar con nuestras personas mayores, ancianas y ancianos, que van a tener que seguir confinados en casa porque ellas son las personas más lábiles al contagio y sobre todo más susceptibles a las complicaciones. Además, no solo las personas muy mayores, sino aquellas que eventualmente tienen una comorbilidad. Los médicos llamamos comorbilidad a la existencia de otra enfermedad, diabetes, obesidad, hipertensión, problemas cardiovasculares, cáncer, inmunopatías y entonces en esto hablo de lupus, hablo de problemas como el VIH, etcétera. Estas condiciones hacen también a las personas más susceptibles de complicaciones y estas personas no les debería cambiar en nada la vida a partir del lunes y la semana entrante. Deben seguir permaneciendo en casa. Frente a otra población estamos tratando de tomar las decisiones más sensatas. Plantea el gobierno nacional con el interés que nosotros compartimos de que vayamos reanudando actividades productivas que están haciendo falta, que las personas puedan volver al trabajo y eso lo entendemos, pero tenemos que ponerle a eso unos límites, unos límites que están dados por el transporte público sobre todo. Recuerde usted que en Bogotá la gente se moviliza y más la gente del sector de la construcción en transporte público. Nos hemos puesto un límite y es que el transporte público de Transmilenio no esté copado más allá del 35% de su capacidad. Eso permite que las personas en los buses de Transmilenio estemos separados por un metro o más entre uno y otro. Por eso el tema del 35%. Pero ustedes mismos desde los medios de comunicación lo dicen. ¿Y cómo hacemos con las estaciones? Lo logramos en los buses, pero en las estaciones vamos a tener mucha gente que va a estar más cerca de lo que fuera necesario. Es eso lo que estamos tratando de afinar. Lo que pretendemos es que seamos juiciosos con el tema de la salud pública y con cuidar el contagio de las personas y por supuesto que seamos también unos copartícipes de la reactivación paulatina del proceso productivo. La semana entrante, las recomendaciones de usar tapabocas en la vía pública o cuando salgamos, incluso en cualquiera de los sitios en donde van a estar estas personas haciendo sus procesos productivos. Las recomendaciones de lavarnos las manos tres, cuatro, cinco veces al día. Las recomendaciones de la higiene respiratoria que permita a las personas no estar generando los aerosoles que son propios de las de las infecciones respiratorias estarán al orden del día. Probablemente vamos a tener que decir también en la ciudad de Bogotá que habrá algunas zonas de la ciudad en donde esta movilidad va a ser mucho menor. ¿Por qué? Porque para eso sirve la epidemiología, para usted poder cruzar elementos tan importantes como nos da el Dani, o sea, vulnerabilidad, dónde viven las personas mayores y dónde viven las personas que tienen problemas, que acompañan las complicaciones y dónde están en este momento los contagios. Si estas cosas coinciden en alguna zona geográfica, por supuesto que la recomendación desde el punto de vista de salud es, allí no se puede mover la gente. Tenemos que estar revisando esto, lo estamos revisando todas las instancias del Distrito Capital, tratando de dar más y mejor información para la mejor toma de decisiones. Secretario de Salud Alejandro Gómez, gracias por haber estado con nosotros aquí en Noticias Capital. Feliz tarde.